Hola, bueno pues con respecto al curso del pulso, quería decir que me está encantando, o sea, voy ya por bastante avanzada por el tema, no sé si es el tema 8 o algo así, o sea, por lo que son las patologías ya del pulso, o sea, es un curso que está súper bien estructurado porque desde que empieza todo súper fácil, poco a poco, o sea, yo y muchos compañeros decíamos ¿cómo vamos a hacer un curso de pulso online? O sea, era algo que decía, lo que pasa que bueno, yo ya había hecho un curso antes con Jason y me fiaba totalmente de él y dije a por ello, ¿no? Y la verdad es que es una pasada porque, o sea, va vídeo por vídeo, súper bien explicado todo y entonces al revés, cada vez quieres más, cada vez quieres más y lo que estás diciendo, ahora estoy ya por el tema de las patologías, de las patologías que hay en cada pulso y es una pasada, ¿no? Porque ya así empiezas a entender, ¿vale? Que este pulso significa esto, ¿qué tal? Por supuesto, la práctica te lo da todo, ¿no? Pero sí, súper contenta, deseando acabarlo porque ya es como que quieres más, quieres más, ¿no? Y nada, pues decir que lo recomiendo 100%, que yo me he dado cuenta ya que sin esto no tengo nada, o sea, así de claro, me doy cuenta que ya veo a gente que trato y es como, no, siento que no, que hay una parte de mí que no llega, no llega al diagnóstico, por mucho que sí, que tú observas la persona, que sí la lengua, que sí, todo lo que hacemos en diagnóstico, ¿no? Pero esta parte me parece, o sea, yo quiero ser la mejor, siempre lo digo. Y para ser bueno tienes que tener esto, así que yo lo recomiendo 100%. Gracias.